Una mujer de ideales, lucha social y campesina, así se puede definir a doña Sara Julián Prado, quien a sus 84 años de edad recuerda sus inicios en el activismo político de corriente izquierdista, aun cuando ni siquiera podía votar. Originaria de Tomatlán, pero residente de Camarón de Tejeda, desde la comunidad de Rincón de Barrabás, recuerda los múltiples eventos y movimientos en los que participó en Ciudad de México, en Jalapa y en Camarón de Tejeda, en donde se convirtió en una de las primeras mujeres brigadistas del Partido de la Revolución Democrática. Yo fui la primera brigadista que luché por él en todas estas comunidades y se fundó la izquierda aquí en su pobre casa, que aún existe hasta del mismo color. Desde joven, a pesar de que aún no se legalizaba el voto de la mujer, recuerda que inició su gusto por la política y fue a sus 36 años cuando formalmente inició junto con su hermano. Mi mayor motivación ha sido la imaginación en que han vivido todos los campesinos, porque no ha habido apoyo natural para ellos o para nosotros, porque a lo menos yo no he recibido ningún apoyo. Pero lo hice por convicción, por ver al pueblo mejor, con mejores prestaciones y ahorita lo estoy mirando. Lo que sembré, no lo cosecho yo, pero mis paisanos lo están recibiendo. A pesar de las desigualdades que vivió, sigue activa, ahora milita en Morena, y a las féminas que gustan de la política en el marco del Día Internacional de la Mujer, envió el siguiente mensaje. Para RTV, más noticias, Diana Bustamante.